En la construcción de la PETAR, obviamente corresponde a la primera parte del plan maestro del centavillado y pues estamos muy satisfechos y contentos porque estamos corriendo entre los fenogramas obviamente eso es una oportunidad de generar empleo para nuestros ciudadanos y pues darle una solución definitiva a una gran problemática que heredamos desde hace 22 años cuando se construyó un elefante blanco de PETAR que nunca funcionó y en la cual se invirtieron aproximadamente 1.500 millones de pesos cuando nosotros tenemos que establecer ese proyecto que a hoy que gracias a todo el trabajo del 2016 lo hacemos realidad pues entonces tenemos que decirles que técnicamente los estudios nos arrojaron pues que debíamos construir una nueva PETAR y no atenernos a la infraestructura anterior por lo tanto la anterior es una pérdida de recursos, es un elefante blanco y pues sería importante tenerlo en cuenta en la historia para que sepamos quiénes son los que verdaderamente hacemos un buen gobierno